Hola a todos, un pequeño truquillo consejo que ya os comentaba en algún vídeo anterior cuando sobre todo compréis un horno en microondas nuevo o cuando el mismo ya tenga una serie de años de uso y la parte del rodamiento del plato tienda a envejecerse pues nada, el truco sencillamente es que el rodamiento a la parte móvil del plato cuando el horno es nuevo, viene con una pequeña, una serie de rebabas una serie de rozamientos en el plástico que impide que el mismo gire con suavidad pues nada, el truquillo tan solo consiste en que cojamos el rodamiento de plástico y le apliquemos un pequeño toque de vaselina en la parte interior, en la parte central del rodamiento hacemos que el mismo gire, retiramos el exceso de vaselina que hayamos podido aplicar y nada, con esto conseguiremos que el rodamiento gire suavemente y minimicemos o eliminemos el posible desgaste que nos pueda producir en la base de la cámara de cocción del horno a microondas evitaremos que la pintura se acabe arañando y se acabe desgastando pues nada, espero que este pequeño truquillo aplicado a las tres ruedas que lleva el rodamiento os sirva de ayuda y os sirva de utilidad un saludo para todos